Aftar dos Zetas Fue una rama de la herejía de los monofistas La cual afirma que la naturaleza de Cristo es una Aparecieron en Egipto después de 518 d.C. Acaudillados por Juliano de Alicarnaso Obispo monofosista exiliado allí Enseñaban que Cristo no tuvo la naturaleza humana ordinaria Susceptible de ser dañada La humanidad de Cristo, según ellos Era indestructible Aftartos en griego Según la ortodoxia, esto equivalía a decir que Jesús no fue un auténtico humano Sino solo una apariencia de tal Proposición que remite a la antigua herejía del docetismo De ahí el nombre de Aftar dos Zetas Que viene a significar aproximadamente Los que enseñan Que Cristo Fue un espíritu indestructible Las doctrinas del grupo Difieren del docetismo clásico Del tipo gnóstico Por cuanto estos propugnaban Que los padecimientos de Cristo En la vida Eran pura ilusión Dada la imposibilidad de su cuerpo divino Pero los monofosistas Admiten que Cristo quiso sufrir Para redimirnos de nuestros pecados Aunque su naturaleza fuese Pues Indestructible ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿Qué es lo que nos ha dejado?